Estoy tan cansado, luego de trabajar, como toca los huevos ir hasta acá. No, a ver, a ver, espera, espera, no. No, no, no. No, 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 no. Mientras se va adaptando a su nueva vida como tipo importante, aunque con humildad eso hay que decirlo, se encuentra con dos chicas que estaban siendo acosadas por cazadores de demonios. Arriba, 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 arriba. María y Cicely respectivamente, tanto entre la última chica como Shin, sienten un feeling. Y durante todos los 12 capítulos estarán en modo UGU. Llegado el día del examen de admisión, empiezan a joderle el día a Shin. Hasta que llegó August, hijo del rey. Y pues, eh, son como primos. Eh, no lo digo yo, si no lo dicen ellos. Claro está que este señor pasó con todo y honores. Al día siguiente, da algunas palabras de ánimos a los demás alumnos y todos se enteran de que él es el nieto de los héroes. Por la noche, luego de que le entreguen su uniforme, Shin utilizó hacks mágicos para chetarlo. Y como dijo Melida, puede que sea una reliquia nacional. O también creo que dijo mundial. Ahora mismo no me acuerdo la verdad. Al día siguiente, María le pide a que ayude a Cicely con un acosador. Y Esther, el hijo de perra, que lo estaba jodiendo el primer día. Ya que al parecer es su prometido. Pero, August le echó una mano y todo quedó en una advertencia. Fueron a pedirle a Melida que le fortalezca su uniforme. Y luego de ponerle a prueba, ella aceptó. Luego de hablar un poquito, entre todos los chicos del salón, se decidió crear un club de héroes. Con Shin como maestro. Por otro lado, los altos mandos fueron enviados a investigar sobre el tema de los demonios. Y tú dirás, ¿a qué viene todo esto, bebé? Pues mira, este pequeño ser fue manipulado por un tipo de nombre, Aikström. Profesor muy sospechoso, pero nadie piensa que haya hecho algo. Con ello envió al gringo a matar a nuestros protas. Pero Shin lo retuvo en un principio, aunque aún así no pudo hacer mucho y tuvo que matarlo. Eso es, aprovecha, 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 toca, toca. Haz como Sicily, toca el botón de suscripción, el botón de like, el botón de compartir y de la campanita. Así podás ayudarme a crecer. Perdón, creo que interrumpí el momento de dolor. El Rey y August recomendaron utilizar a Shin como propaganda ante toda la ciudad. Para que no se preocupe mucho por los demonios. Este men y los viejos aceptan. Por otro lado, mientras Strom tomaba su tecito, fue llevado a una trampa. Pero sospecha que se detiene. Obviamente fue en vano. Y mira que el mundo es pequeño que Shin y Strom se encuentran y se sacan la mierda entre ambos. Que por unos segundos, al parecer este pequeño logró ganarle. Pero no, Strom logró escapar. Esto pues, Shin se dio cuenta luego de unos días y se manda a hacer una espada especial. Mientras buscaba algún regalo para Sicily. Ya no sé si es Sicily, Sicily, Sicily. Este hombre está en todas. Luego, como ejemplo, le muestra a todos algo parecido a su presencia espiritual. Y así les promete a todos, como siente que son sus preciados amigos, los protegerá. ¡Jodiendo todo de bonito! Uno de los ayudantes de Strom ocasiona un malentendido entre los reinos de Ech... Espera un segundo, a ver si pronuncio la primera. ¡Ech shit! Y otro que ni me acuerdo su puto nombre. No es que no me acuerde, es que no lo quiero decir. Que provocó una guerra. Esto conllevó a baja de guerreros y los demonios aprovecharon a destruir el otro reino por completo. Por este motivo, los demás días se nos informó que tanto la escuela de magia como la escuela de guerreros bien machos y fuertes y musculosos... Se tienen que unir en una práctica de matar demonios. Lo que pasa es que estos últimos menosprecian a los magos. Así que August tomó la decisión de dejarles una misión a ellos sin que los demás intervengan. Pero bueno, como es obvio... Aprendieron la lección e intentaron ligar a Sicily, pero no pasó a mucho. Los demás grupos también la tuvieron difícil y algunos problemas, pero tampoco llegó a mayores. Dicho esto, todos quedaron en hacer un campamento de entrenamiento durante sus vacaciones. Con Melida y Merlin cuidándolos. August nos cuenta que a partir de este momento, la vida de todos los chicos, exceptuando la de Shin, va a cambiar radicalmente. Claro, está aspirando para bien en el reino, por su progreso. Y de seguro te estarás preguntando, amigo mío de mi alma... ¡Kuma! ¡Ya vamos para el capítulo 7! ¿No hay aguas termales? Yo vine aquí para ver a Rikura y no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Rikura? Pues aquí está, amigo mío... ¡Tu dosis de puta! ¡Qué rico! Aunque tampoco hay mucho. Hace tiempo que no hago esto. Entrenando y viendo y entrenando, sintiendo y mirando. Conocemos a la prometida y a la hermana. No es que la hermana sea la prometida de August. Elizabeth y Maid, respectivamente, se nos hunden al campamento, ya que la primera siente celos de Shin por la relación que tienen los dos. Lo sé, chicas. Lo sé. Aquí también está. Miren y disfruten. Bueno, pues. Luego, Ciciri dice que le gustaría tener un hijo con Shin y esas vainas. Así que este men se armó de valor y por la noche se declaró a ella y esta acepta. Todos felices y todo bonito y buena Rikura. ¡Ah! Y de seguro te estarás preguntando. ¡Kuma! Ya vamos para el capítulo 8 y no hay trajes de baño. Yo quiero trajes de baño y no me lo dan. ¿Dónde están mis trajes de baño? Pues aquí está, amigo mío, tu dosis de puta que rico dos. Aunque tampoco hay mucho. Ciciri le pide a Shin que vaya a hablar con sus padres sobre su relación. Estos dos la aceptan, pero la mamá fue un poco más allá. Ella quiere que los dos se casen. Shin pues aceptó. Entrenando y viendo y entrenando, sintiendo y mirando. Se lo contó a sus abuelos y fueron de nuevo a hablar con los padres. Tanto Merlin como Melida pensaron que ellos aceptaron por ser su nieto. Así que le dijeron la verdad. Estos señores le dijeron que acepta la relación porque el chico les cae bien y ya. Y así se los casaron y todos felices y todos contentos. Y todos comieron perdices y todos felices. Y todos contentos y bla 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 bla. Pero bueno, que la chupe la boda. ¿Quieres saber el pasado de Scrum? ¿Y por qué es? ¿Cómo es? Este men era en su tiempo un noble, muy buena gente, con todo y esposa embarazada. Eran muy buenos con sus pobladores. Esto no le parecía a los demás nobles de ese imperio. Con lo cual le tendieron una trampa. Que provocó que sus propios pobladores maten a su mujer. Que recalco, estaba embarazada. Y claro está, este señor sacó todo el fuá. Y se convirtió en un demonio. Como lo dijo el viejo, los que se convierten en demonios es por no saber controlar su nivel de magia. Cumplido ya su objetivo, este men no tiene nada que hacer. Los demás miembros quieren más sangre. Así que harán algunas fraquiñuelas. Para que Scrum tome interés. Llegamos a ese dichoso reino. Cada integrante estaba probando con los demonios en qué nivel estaban. Tanto era el impacto que los que organizaron esto no sabían qué hacer. Así que llegó Miria para chingárselo a todos. Eh, literalmente se estaba cargando a todos los chicos. Hasta que llegó Shin. Y luchaban de igual a igual. Resultando que los demonios tuvieron que escapar. Todo esto lo estaba observando Scrum. Y quiere enfrentarse a Shin en un futuro. Sí, sí, tuvo un pequeño problema de motivación. Pero no llegó a mucho. Más adelante, August pidió una alianza con ese reino. Y fueron felicitados por todos. Mientras nuestros villanos estaban hablando de qué van a hacer aquí de ahora en adelante. Revelándonos que Miria está embarazada de Scrum. Claro, está por todo un experimento. El nacimiento de un demonio. Y así, August y Shin tomaron la decisión con los demás de viajar por el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!